Saludos, saludos el capitán delfines y numismáticos y a todo el mundo entero un abrazo literal y rápidamente quiero mostrarles monedas del presidente Kennedy con error. Ahora esta es una caja y está con muchas monedas de 50 centavos y rápidamente les quiero mostrar la del error. Voy a acercar la cámara y mira que hermosa moneda. Esta moneda es muy especial por muchos factores y muchas razones. Número uno es bicentenario es de 1776 a 1976 otro error que quedó como estrellado el metal el terminado de la moneda quedó como estrellado. Mira tiene un brillo pero el mismo brillo no se le logra. La tengo que mover. Este mover de la moneda que yo estoy haciendo se le llama el mover del reloj. Y eso significa que naturalmente le vas a ver brillo un brillo natural a la moneda. Eso es el examen o el requisito que se le hace a la moneda por naturaleza o por fabricación. Originalmente te tiene que dar ese color ese brillo así que les recomiendo que lo hagan cualquier moneda una moneda que ha sido limpiada no te va a dar ese brillo porque porque le borran la originalidad a la moneda. Ahora segundo error mira es que quedó aplastada de la orilla espero lo puedan ver bien y esos errores son considerados de fábrica originales y tienen cada uno su precio y vamos a darle vuelta a rotar la moneda. Ahora le damos vuelta y igual mira haces el mismo examen con la misma prueba y así así que espero les guste esta moneda es muy bonita muy maravillosa y yo siempre recomiendo que la certificen si pueden y si no lo más fácil que pueden vender una moneda. Ahora si no me equivoco en el mundo entero es en eBay y menciono eBay porque ahí es donde yo tengo entendido que es donde venden sus monedas por subasta ahora hay muchos más lugares ahora quiero aclarar eBay no me está pagando por mencionar decir esto no. Así que yo les recomiendo que ustedes sin certificar una moneda la pueden vender ahí y pueden subastarla. Así que les deseo lo mejor les deseo éxitos y como siempre es un placer llegar a ustedes gracias por su apoyo este es su canal y muchas gracias por comentarios así que como siempre lo mejor de lo mejor para ustedes éxitos.